Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos el boicot contra Luna empezó, porque bueno pues salieron los teasers de Luna y parece que harán Comeback y casi todas las miembros son las que harán. Algo que está haciendo enojar a las fans porque no estar a Chou en ese Comeback o es lo que vemos, o sea que oficialmente no es parte, creo que la empresa para nada la quiere a Chou, porque al menos hubieran hecho como otras empresas pues que dejaron a sus idols al menos hacer Comeback o hubo buenos arreglos, pero en este caso han hecho las fans un boicot, les dejamos la nota. Los fans que boicotan el próximo regreso de Luna contra Blockberry Creative ya están viendo resultados exitosos. Los fans están mostrando solidaridad con los miembros de Luna. Como la mayoría de los fanáticos del K-Pop ya son muy conscientes, Chou fue retirado recientemente de Luna el 25 de noviembre, con la razón dada por Blockberry Creative por abuso verbal y mal comportamiento hacia el personal. En los días transcurridos desde entonces, sus compañeros e incluso aquellos fuera de la industria del K-Pop que han trabajado con Chou han hablado en apoyo de ella, lo que lleva a los fans a sospechar que algo está mal sobre la eliminación repentina. Chou Blockberry Creative. Unos días más tarde, el 29 de noviembre, se informó que nueve miembros de Luna habían presentado una orden judicial para suspender sus contratos exclusivos con Blockberry Creative, debido a la confianza entre la agencia y los miembros que se estaban arruinando. Sin embargo, la etiqueta declaró más tarde que los rumores no eran ciertos. Luna Blockberry Creative. Sin embargo, a pesar de su declaración, los miembros que supuestamente presentaron la orden judicial han estado notablemente en silencio en las redes sociales, con solo Jungin y Vivi, los dos miembros no incluidos en los rumores de la orden judicial, activos este mes. Y a pesar de todos los problemas que están pasando con el grupo y Blockberry Creative recientemente, el sello anunció hace unos días que Luna volvería en enero de 2023. El 5 de diciembre, el club de fans Luna Union publicó una carta abierta a Blockberry Creative exigiendo una explicación formal sobre todas las acusaciones en curso con respecto a la empresa y su tratamiento de Luna. Le dieron la etiqueta hasta finales del 7 de diciembre para responder, momento en el que iniciarían un boicot si no hubieran respondido. Y como la etiqueta no respondió, el boicot se anunció formalmente. Con el boicot, se anima a los fans de Luna a no comprar álbumes, mercancía, entradas para conciertos o cualquier otra cosa que le dé dinero al sello. Esto también incluyó no transmitir o reproducir ninguna de las canciones y vídeos del grupo en ninguna plataforma, así como otras acciones que tendrían un impacto positivo en Blockberry Creative. Anuncio de boicot de Luna Union arroba Union Loona Twitter. Como se indica en la carta, el boicot continuará hasta que se retracten las declaraciones acusatorias contra Chuu, se haga una disculpa con respecto a los malos tratos pasados y los miembros de Luna tendan la opción de rescindir su contrato. Blockberry Creative el boicot ya parece estar surtiendo efecto, basado en los números de ventas de pedidos anticipados que han comenzado a informarse para el nuevo álbum del grupo, The Origin Album. 0. Las reservas acaban de estar disponibles hoy temprano, y el popular distribuidor Catown 4U ha mostrado una disminución masiva en las ventas de pedidos anticipados del primer día en comparación con el lanzamiento de su último álbum. Blockberry Creative su último álbum, Flip That, lanzado a principios de este año, vendió alrededor de 3400 copias durante el primer día de pedidos anticipados. En comparación, los resultados de los pedidos anticipados del primer día para The Origin Album. 0 están en las docenas más bajas. Si bien estas cifras podrían cambiar en el futuro, ya es un comienzo prometedor para el boicot, y los fans de Reddit tienen mucho que decir con respecto a todo el calvario. Incluso hay una lista muy extensa de tiendas de K-pop que no están vendiendo el próximo álbum en absoluto. En general, el fandom de Luna parece estar abrumadoramente a apoyo del boicot y a los miembros del grupo, e incluso los no fanáticos están mostrando solidaridad. En el futuro, solo deseamos lo mejor para los miembros de Luna, y esperamos que las situaciones en curso se resuelvan pronto sin más estrés y confusión para los ídolos involucrados. Los comentarios fueron los siguientes. Luna avanza en el regreso sin Chou con nuevas imágenes teaser. Jueves, 15 de diciembre de 2022. Artículo, Luna lanza el primer teaser oficial del álbum. Fuente, problema de ídol a través de Instagram. 1, más 42, la ausencia es evidente, especialmente con todo un miembro desaparecido. Luna solo está entera cuando todos están juntos. 2 Chou se ha ido de verdad, esto es realmente la lleva a casa que Luna tenía como 11 años ahora, no puedo con su agencia. 3, Orbitas, por favor, no compres el álbum. 4, más 16, esto debe ser boicoteado. Por favor, no compres el álbum. No importa cuánto los echas de menos, no compres ni un solo álbum, por favor. 5, no hay Luna sin Jiwo, nada. 6, más 1, vamos a boicotear de verdad, gente. 7, más 2, no es que sepa quién es quién aparte de Chou de todos modos. 8, más 2, loco. 9, más 1, grupo Chou sin Chou. Fuente, fuente de problemas a través de YouTube. 1, más 1,100, con todo lo que está pasando con Chou y los miembros de Luna muchas dificultades para todos. 2, más 926, ojalá los miembros movieran las agencias y debutar juntos de nuevo no quiero perder un grupo tan increíble. 3, más 502, en cualquier caso, solo quiero que los miembros no se lastimen y estén contentos con sus promociones. 4, más 429, todos los Lunas son muy agradables. 5, más 151, por favor, que alguien salve a nuestra Luna. Siempre los apoyaré. 6, más 266, es frustrante que los fans no podamos hacer nada para ayudar a los miembros en absoluto. Incluso si compramos los álbumes, no es que a los miembros les paguen. Básicamente pagaremos los honorarios legales para que Blockberry luche contra sus demandas. 7, más 270, es un boicot realmente la única manera de acabar con una empresa como esta, me siento tan mal por los miembros. 8, más 15, Blockberry es un matón. ¿Qué vamos a hacer con nuestro Unis? 9, más 48, su agencia no se despertará a la realidad hasta que vean que no hay un solo fan presente en sus conciertos. 10, más 132, la industria todavía está atascada en 1990. En los años 90, las agencias abusaban verbal y físicamente de sus artistas, los mantendrían encerrados en contratos de esclavos, los obligaban a proporcionar favores sexuales, siempre estaba en las noticias. Las cosas no han cambiado. 11, más 52, FCK. No sé cómo saldrán los miembros de esto sin lastimarse. Obviamente, su canción va a ir terriblemente a la lista, lo que dañará su moral. Los fans que elijan comprar el álbum se sentirán insiencos al respecto, ¿y qué se supone que los fans que van a los fichajes de fans incluso se supone que deben decirles a las chicas? Me preocupa que terminen con problemas de salud mental después de todo esto. Están encadenados a su agencia y ni siquiera pueden irse, igual a. 12, más 39, la agencia básicamente está usando a los miembros como su propio escudo obligándolos a participar en esta promoción. Creo que la gente tiene derecho a enojarse, porque obviamente están enojados que la empresa haya abusado según la misma Chu pues a ella, ya que no le pagaban o le pagaban a destiempo algo así, siendo ella la miembro más famosa. Entonces a las otras no les pagarán, pero digo si hay miembros que no fueron pagadas siendo menos famosas como es que hicieron Comeback, a menos que pues si les pagaran o que el problema neto sea con Chu, no sabemos exactamente pero esperemos las cosas salgan a la luz y si apoyo el boicot que mal por las otras pero si no se hace eso las cosas no funcionarán. Bueno amigos los coreanos parece que pues criticaron a Jenny de Blackpink, y bueno esto es debido a que pues Jenny hizo su sabroso twerk y las personas como creen que las chicas son unas niñas, ay ya señoras dejen de pensar mamadas. Como digo Blanc siempre habla mamadas, pero bueno esperemos que pues las fans se calmen porque a este punto harán que Jenny no haga nada, mejor díganle que ni respire. El twerking y el atuendo de concierto de Blackpink Jenny reciben reacciones mixtas de los cibernautas. Los fans rápidamente llegaron en su defensa. Mientras Blackpink conquista su Born Pink World Tour, a los fans les encanta cada minuto. A medida que las chicas están seguras de sí mismas, a sus momentos icónicos y sexics de los que Blinks no se cansan. Jenny de Blackpink arroba Jenny Eruvijan e Instagram. Sin embargo, un reciente clip viral de Jenny del concierto de Blackpink en París está atrayendo reacciones mixtas. El videoclip se toma al final del concierto, donde Jenny lleva un sujetador y una falda, usando su pelo para cubrirse. A medida que el concierto llega a su fin, se divierte bailando y muestra sus habilidades de twerking. Algunos cibernautas encontraron que el aspecto era demasiado expuesto por sus propios estándares. ¿Qué pasa con el atuendo de Jenny? Ella se viste así y baila así no es bonito ni genial, es raro pero los atuendos de Blackpink son muy cortos esta vez, los trajes largos también les convienen, ¿pero por qué? Sin embargo, otros acudieron a su defensa, señalando el hecho de que los cantantes extranjeros, así como algunos cantantes coreanos, son elogiados por sus atuendos y movimientos de baile más exponentes. Apuesto a que te desmayarás cuando veas a cantantes extranjeros actuar en el escenario y una recibe cumplidos cuando se viste así, pero Jenny es regañada cuando se viste así, ja, ja, ja. ¿Cuál es el estándar? Creo que a Jenny le gusta ese estilo del mismo modo, muchos fans se unieron a su defensa en Twitter, publicando sobre cómo Jenny rompe los estereotipos por la imagen linda poco realista a la que se pueden enfrentar muchos ídolos. El debate ha abierto una conversación sobre la diferencia entre la cultura de Corea y las expectativas de sus celebridades y las de otras partes del mundo, como los artistas occidentales. Además, los cibernautas han discutido la diferencia en la reacción del público en general con los hombres y las mujeres que usan trajes de exposición y hacen movimientos de baile sexy en el escenario. Los fans esperan que Jenny pueda seguir divirtiéndose con confianza y rompiendo estereotipos rígidos en la industria de los ídolos. Bueno pero si ella está bien y se siente bien no creo que exista algún problema, o sea Jenny es una persona ya adulta chicos casi una chica de 30 años o sea 5 años más o 6 o no sé pero es alguien que ya es adulta. Las chicas de Blackpink son chicas adulta que saben que es lo que hacen, no entiendo cómo es posible que las personas pues sigan queriendo verlas como niñas porque niñas no son. Así que creo que las personas deberían de ya calmarse sobre todo el fandom de Corea, en fin.